Aflócate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va ceñido a ti Descálzate y camina, sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto, que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Despojate deprisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda lentamente Y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va seguido a ti Descálzate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descálzate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallaz Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Que solo para amarte necesito la vida Voy a llenarte toda, toda lentamente y poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Solo para amarte sin fin Mi amor Si tú me amarte Quiero cuerpar Los es cosas tienes que leer